Cuenta la historia del mago que un día en su bosque cantado lloró porque a pesar de su magia no había podido encontrar el amor La luna su única amiga le daba las fuerzas para soportar todo el dolor que sentía por culpa de su tan larga soledad Fue en una tarde que el mago paseando en el bosque en su vista rozó con la más dulce mirada que nunca en su vida jamás conoció Desde ese mismo momento el hada y el mago quisieron estar solo los dos en el bosque amándose siempre y en todo lugar Y el mal que siempre existió no soportó En tanta felicidad entre dos seres Y con su huyo atacó hasta que el hada cayó Eres el sueño fatal de no sentir Y eso hay hora queộonda entre dos seres y ni a nadie Gracias por ver el video